Ecopetrol. Nueva EPS. Sabia Salud. Sanitas. Mensaje de Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta x arroba Álvaro Uribe Vélez. Primero, nuestro gobierno vendió el 12% de Ecopetrol a más de 500 mil personas. El dinero no se gastó. Se capitalizó. La compañía se multiplicó por 15. Hoy está en retroceso. Solución. Que el presidente de Ecopetrol no elijan los socios privados. Segundo, dada la mala experiencia con las EPS del Estado, por ejemplo Caprecon y Seguro Social, nuestro gobierno y algunas cajas de compensación crearon la nueva EPS. Se buscaba eficiencia y transparencia. Hoy su futuro como aseguradora es incierto. Solución. Que las cajas de compensación tiene un nombre en el gerente. Tercero, Sabia Salud. Fue creada en asociación entre el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y con fama, caja y compensación. Sigue intervenida. ¿Cómo se evita que desaparezcan? 4. Sanitas. Confianza del capital extranjero en nuestro sistema de salud. Ha gozado de alto nivel de aprecio por los usuarios. Pero la política pública le ha hecho daño. Ahora otro golpe. La intervención. Probable solución. A. Una acción popular que busque que los jueces protejan a los usuarios. ¿Ordenarían levantar la intervención? B. Una ley que exija arbitramentos privados antes que intervenciones.